Nuestra tabla ya está totalmente definida. Es momento de saber quién será la ganadora de la semana. Pero tengo una noticia. Hay un empate para la ganadora de la semana. Cuando mencione sus nombres, por favor, pónganse de pie. Estefanía. Sharon. Jueces, ustedes tienen la decisión en sus manos. ¿Quién se va a llevar los 15 mil pesos en efectivo? Jueces, ¿quién tiene la palabra? Pues lo que les queremos decir es que nosotros podríamos decidir, en un momento dado, que el premio de la semana se dividiera entre las dos. Porque de alguna manera eso podría ser lo justo. Pero también hemos visto que a lo largo de todo el programa, de toda la temporada, también tenemos que poder sopesar cuál es la que se merece realmente ser la ganadora esta semana de Este es mi estilo. Las lágrimas no ayudan. De hecho, de alguna manera perjudican. El drama no nos ayuda tampoco. Nos ayuda a ver el desarrollo real de lo que traen puesto en esta pasarela. Los choros tampoco nos ayudan. Y por esa razón, hemos decidido que la ganadora de esta semana, de Este es mi estilo, en esta penúltima semana, seas tú, Sharon. ¡Felicidades, Sharon! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Cómo te sientes? Pensaste que ya la habías perdido nuevamente. Sí, me siento agradecida. De verdad, gracias, porque sé que lo hicieron por el trabajo que hice en la semana que me desempeñé. Me siento avergonzada de llorar, porque soy una mujer fuerte. No me gusta demostrar tanto mis sentimientos, y menos hacer como pareciera un berrinchito. Fue doloroso y estaba enojada conmigo misma. Nunca dije que por culpa de mis compañeras me puse este labial. Fue una decisión que yo tomé y estaba enojada conmigo por no pensar las cosas, porque soy una persona inteligente. Pero aprendiste, Sharon. Sí, voy a aprender de este error. Aprendiste de esta y tu trabajo, la verdad, que demostró que por qué eres la ganadora de la semana. Estefanía, también gran trabajo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero es momento que todo México disfrute de la ganadora de la semana. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sharon! Te llevaste a tu casa los $15,000 en efectivo. ¡Felicidades! Gracias por ver el video.